En una camioneta blanca, unos hombres dispararon, le mataron a su padre, y también murió su hermano, luego se volvió asesino. Porque se le metió el diablo, un terrible asesinato, el periódico anunció, con dos familias completas, el diablo se desquitó, y en la camioneta blanca. A sus dueños arrastró, los soldados en el cerro, ellos su labor cumplían, de la hierba michoacana, buscaban pa' destruirla, la casualidad que el diablo. En la falta de aquel cerro, lo mataron los soldados. A los verdes del gobierno, se les apareció el diablo, sus vidas corren peligros. Y tuvieron que matarlo. Se acabó todo su parque, enfrentándose al gobierno, por pensar que lo buscaban, y que van a detenerlo. Se llevó antes de morirse. El soldado sin sargento.